Ganas una prueba de atletismo es algo muy complicado, hacerlo con un ojo vendado y 20 minutos después de haber sido atacado es un milagro. Es lo que hizo el atleta francés Bill Frida Pio en la final nacional de los 400 vallas peculiar, donde terminó en el primer puesto con un tiempazo, 48-2.57. El atleta consiguió la quinto mejor marca nacional, la mínima mundialista y su récord personal. Sin embargo, esto adquiere más mérito teniendo en cuenta que 20 minutos antes del inicio de la prueba fue atacado. Una persona se abalanzó hacia él en los aledaños del estadio. Según explica su entrenador Olivier Vallis, Apio se encontraba a 500 metros del estadio de Caen cuando un hombre se le acercó, y tras preguntarle si era Bill Frida Pio, y la afirmación de este se abalanzó sobre el deportista hasta que el entrenador consiguió separarlo. Tras el incidente su ojo salió mal parado, y tuvo que salir a la carrera con un aparatoso vendaje, corrió 400 metros con un solo ojo tras ser atacado y además ganó, una hazaña espectacular. No quiero pararme a hablar de eso, el caso está en proceso y hay gente competente con ello. Si hablamos de la carrera, con un ojo es más complicado, explicó el atleta galo refiriéndose al ataque que sufrió minutos antes. Apio tampoco parecía muy alterado por el incidente ya que al ganar la carrera parece que hizo borrón y cuenta nueva. Las sensaciones fueron buenas, estoy feliz por lograr la mínima porque cumplo con la temporada. Físicamente estoy bien, concluyó. Físicamente estoy bien, concluyó.